Un feliz día para todos ustedes, y ya que en América Latina se ha cumplido la primera elección presidencial de la región, es que nos tenemos que detener por lo que hay en juego, lo que nos deja ver en relación con lo que están pidiendo los votantes en los países de nuestra región en vista del éxito o fracaso que hemos tenido en contener la pandemia, en detener o mitigar el colapso de las economías, y ya lo veníamos diciendo desde el viernes, el sábado y el domingo, y ayer estuvimos revisando los resultados. Simplemente para hacer un repaso antes de entrar al análisis de lo que hay en juego, bueno, pues simplemente se confirman las tendencias hasta ahora con el candidato Andrés Araúz, el del fin, digamos, del presidente o expresidente Correa, con más del 32% de los votos, en definitiva la segunda vuelta electoral el 11 de abril, Jaco Pérez 20,06% de los votos, Guillermo Lazo rezagado en un tercer lugar, 19,53% de los votos. Les quiero comentar que, lo hemos venido diciendo, la calificadora de riesgo Fitch Ratings el viernes pasado, previo a la elección, emitió pues una nota de evaluación de análisis de lo que se venía titulándola las elecciones en Ecuador imponen riesgos después de los avances logrados en 2020. Lo que queremos hacer el día de hoy es actualizar esa opinión directamente con uno de los autores de esta nota, y ahí lo tienen ustedes, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Todd Martínez, él es director de calificaciones soberanas para América Latina de Fitch Ratings. Todd, bienvenido a este espacio. Gracias, Gaby, un gusto estar aquí. Igualmente, ¿qué de lo que dijeron el viernes cambia, se modifica por este resultado electoral que te pregunto, te sorprendió? Bueno, primero lo que escribió antes de las elecciones, un mensaje clave que queríamos comunicar es que las elecciones son importantes en cualquier país, pero estas elecciones en Ecuador son súper importantes, porque Ecuador es un país que tiene una tarea especialmente difícil por hacer para salir de esta crisis, y hay un apetito muy incierto para hacer esas reformas por las elecciones y por la gran divergencia que hay entre los candidatos y sus planes económicos. Ahora que ha pasado la primera ronda, podemos hacer algunas nuevas reflexiones, no han terminado las elecciones, pero ya podemos decir que parece más probable que habrá un presidente de izquierda que a la derecha, no sabemos todavía, pero eso no es un buen señal para las perspectivas, para las reformas que nosotros pensamos que Ecuador necesita. También sea quien sea el próximo presidente, parece que el público ecuatoriano no ha dado el rechazo al populismo que muchos querían, así que sea quien sea el presidente, no tendrá un fuerte mandato para esas reformas difíciles, y probablemente es por eso que hubo una reacción negativa del mercado, no simplemente por una preferencia ideológica, sino por menor confianza en la capacidad de Ecuador de salir adelante con las reformas que necesita. Y este es un punto muy importante porque lo hemos dicho, ¿cuánto lo que sucede en la votación en Ecuador va a ser el reflejo de lo que veremos en los próximos meses en otros países? ¿Cuánto el votante está pensando en cómo me trataron en la pandemia y no cómo me van a tratar para salir de la pandemia en términos económicos? Es decir, que esta reflexión que está haciendo Todd, con la que estás iniciando, es tremendamente importante por lo que tendríamos que preguntarnos de otras elecciones futuras. Ahora, Todd, Ecuador es un país dolarizado, Ecuador tiene deuda afuera, acaba de negociar con el reestructural, con el Fondo Monetario Internacional, y es dependiente en este momento de las multilaterales, o si me permites agregar a China, pues también de China. Cuando tú hablas de incertidumbre en el mercado de bonos, ¿cuáles son ahora las nuevas interrogantes? Sabiendo que ya veníamos pensando en un escenario difícil en la Asamblea para hacer cambios a nivel legislativo. Claro, es un buen punto. Aún con el gobierno de Moreno, el gobierno saliente, ya vimos que aún con un gobierno pro-mercado, pro-reforma, fue muy difícil sacar algunas reformas y sanear las finanzas públicas, que es algo esencial para que Ecuador sea un país con crecimiento sostenible en el largo plazo. Ahora, pensando en adelante, ¿qué son los interrogantes? Si tenemos un presidente de izquierda, bueno, el mercado quiere saber si ese presidente va a abandonar el programa con el Fondo Monetario, y si es así, no va a contar con esa importante fuente de recursos. Así que, ¿cómo se va a financiar un aumento en el gasto? Como han prometido algunos candidatos de la izquierda. Andrés Araúz ha hablado de recubrir al financiamiento del Banco Central, y creo que hay una misconcepción de que dolarización es una camisa de fuerza, que prohíbe cualquier populismo. No, hay mucha margen para política monetaria creativa, aún en un país dolarizado como Ecuador, pero, sin embargo, podría ser un gran peligro para la estabilidad financiera y el propio régimen de la dolarización. También creo que el mercado tiene alguna preocupación de que, si bien gana un presidente como Guillermo Lazo pro-reforma, o si un posible presidente, Yaku Pérez, toma definiciones más pro-mercado, no está nada claro si va a contar con un Congreso que apoye un proceso de reformas, ni tampoco una sociedad que apoya esas reformas. Como hemos visto en el pasado, un fuerte rechazo de la sociedad ha descarriado a ese proceso recientemente. ¿Cuánto has hablado de las opciones distintas? Si es que se renegocia, hay que reiterar, ya lo renegoció el gobierno actual de Lenín Moreno, aún así se ha repetido esta amenaza de renegociar con el fondo, pero si en un escenario de salida de ese acuerdo, ¿cuán creativos realmente, cuáles son las limitaciones de esa creatividad que tú señalas para una economía dolarizada, para hacerse de recursos, honrar sus compromisos, y al tiempo, pues, buscar la senda del crecimiento sostenido? Sí, he escuchado a algunos analistas diciendo que cualquier sea el presidente, no hay opción sino quedarse en el programa con el Fondo Monetario, porque no hay financiamiento alternativo. Sin embargo, sí, sí hemos escuchado algunos planteos, lo que mencioné sobre el planteo de Arauz, de ir al Banco Central, pero para financiamiento, que eso no necesariamente es la camisa de fuerza que muchos piensan. Pero algo positivo podría ser que el Fondo Monetario ya ha dicho bastante explícitamente que podría ser algo flexible con una renegociación sobre su programa. Tienen que quedarse las metas fiscales para que la deuda sea sostenible en el miliado plazo, pero la forma de llegar a esas metas podría ser sujeto a algunas renegociaciones. Ningún candidato quiere subir el IVA, el impuesto al valor agregado, que fue un planteo del Fondo Monetario, pero si el próximo presidente comunique una estrategia alternativa para llegar a esas metas, el Fondo Monetario lo podría aceptar. Sin embargo, hasta con Guillermo Lazo vimos que en vez de subir impuestos, él quiere mejorar la situación fiscal simplemente con mayor crecimiento. Y eso siempre es la solución mágica que suena mejor, pero no sé si la gente del Fondo aceptaría algún planteo así. Te quiero hacer preguntas que pueden ser injustas, injustas para todo, porque los expertos de las calificadoras de riesgo realmente toman los distintos factores, incluso los políticos, para hacer estos asesments, estas evaluaciones. Antes de hacerte estas preguntas injustas, y te voy a tener con el suspenso, te quiero pedir que nos digas la radiografía económica, cuál es esa radiografía que describe a la economía ecuatoriana, que por cierto algunos economistas nos han hablado de una economía que se encuentra en terapia intensiva, para que la gente dimensione de qué estamos hablando. Sí, Ecuador es un país que siendo dolarizado, eso provee cierta ancla para la estabilidad. No hemos visto crisis financiera ni balance de pagos como otros tienen en otros países en muchos años, pero no es ningún factor que promete buen crecimiento en Ecuador. Y hemos visto muchos años de estancamiento, y eso fue antes de la crisis de COVID. Con precios altos de petróleo, hubo mucho margen para gasto, para inversión, pero cuando esos precios cayeron, el gobierno fue a los mercados internacionales para deuda, para seguir gastando. Ahora esos dos factores ya no quedan. Así que no vemos que el sector público pueda ser un motor de crecimiento de Ecuador en mediano plazo. Tiene que ser el sector privado, pero tampoco hay perspectivas muy auspiciosas para el sector privado, porque hay problemas de competitividad y una falta de apetito del sistema político para atacarlos. Esas son mis dos preguntas. La primera, la sombra de Rafael Correa. Te pregunto la sombra, pero Rafael Correa es un economista. Rafael Correa protagonizó esa época de bonanza en los precios del petróleo que llevó a los ecuatorianos a imaginar prosperidad, a imaginarla porque se mantuvieron estos años de crecimiento. Sí, pero después si analizamos cuánto ha crecido en promedio, bueno, pues Ecuador ha sido una de las economías que más estancadas se ha mantenido. En vista del pasado, del presidente y sus políticas y de que se convertirá en un asesor del candidato Arauz y que Arauz es uno de los punteros en la segunda vuelta, ¿qué reflexión ya están haciendo ustedes en relación con ese factor? La sombra, Rafael Correa. Claro, es una buena pregunta y una pregunta justa. Obviamente Andrés Arauz es un candidato que salió de la oscuridad para mucha gente. Yo lo conozco porque he seguido su blog en la web por muchos años, pero también me sorprendió que salió como candidato. No tiene una fuerte presencia en el sistema político, eso es Rafael Correa, así que es esperable esperar que Correa mantiene cierta repoderancia si Arauz llega a la presidencia. Ahora bien, ¿cómo eso podría implicar para las políticas? Creo que hay mucha coincidencia entre Arauz y Correa, los dos son economistas y lo que ha dicho Arauz y lo que ha hecho Correa como presidente sirve para analizar cómo serían como presidentes. y creo que como calificador de riesgo tenemos que tomar su palabra, aún con precios de petróleo no muy altos y sin acceso a financiamiento claro en el mercado extranjero, quieren ir al banco central, pero sí vemos que eso podría ser un gran riesgo para la dolarización y la estabilidad financiera. Ok, qué bueno que dices que no es una pregunta injusta. Al final del día de lo que se trata es analizar los patrones del pasado para entender cuánto se pueden repetir en el futuro. La segunda pregunta y con la que quisiera cerrar y hay que agradecerle a todo que nos has mantenido. Primero nos estás dando la idea de que quienes están haciendo estas calificaciones de riesgo pues son personas de carne y hueso que son accesibles, que explican muy claramente y eso se agradece. Y eso la gente lo agradece, te lo quiero contar porque en nuestras redes sociales también la gente lo menciona. En segundo lugar y para cerrar, prepandemia, el tema de los subsidios a los combustibles, ese retiro del subsidio que se hizo, las protestas que siguieron. Es decir, Ecuador ya tenía una convulsión social que se vino, digamos, calentando y se expresó antes de la pandemia. En ese nivel de hartazgo te quiero preguntar, después de lo visto por la pandemia de meses de restricciones de lo que sucedió en Guayaquil, yo te quiero preguntar, ¿cuánto estás viendo el factor de convulsión social como importante en los meses siguientes para el gobierno entrante? Claro, lo que vivió Ecuador a finales de 2019 es la convulsión social, refleja algunas debilidades del país que explica su muy baja calificación. Si bien hubo un gobierno pro-reforma, pro-mercado, no podía convencer al sistema político para aumentar los impuestos, optó por cambiar los subsidios, pero hubo un fuerte rechazo de la sociedad a eso y terminó sin poder avanzar en cualquier lado de forma significativa. Así que eso es un gran desafío en Ecuador, pero algo positivo es que el año pasado hubo una crisis muy grave, pero el gobierno aprovechó esa oportunidad de crisis para avanzar en algunas cosas impopulares, pero necesarias. Hizo algunos retoques a las leyes laborales, retoques al esquema de subsidios, avances con acuerdos con los Estados Unidos y obviamente el programa con el Fondo Monetario. Así que ese progreso inicial no es suficiente, pero fue un buen señal, un buen inicio y explica por qué sacamos Ecuador del default a una calificación mejor de Argentina. Pero en adelante Ecuador tiene un tarea aún más difícil por hacer y ahora con estas elecciones su capacidad de lograrlo es aún más incierto. Así que probablemente Ecuador mantendrá una calificación bien baja por un tiempo hasta que esta incertidumbre se deslumbra. ¿Cómo se compara la calificación? ¿Cuál es la calificación que tienen ustedes hasta ahorita? ¿Con qué panorama y con qué países se compara? Para cerrar. Sí, Ecuador tiene una calificación ante P- y solo es un escalón por debajo del máximo que Ecuador ha logrado en toda su historia, que refleja las debilidades que hemos hablado. Pero es un escalón por encima de Argentina. Argentina tiene una calificación de triple C y eso fue después de su reestructuración. Y eso porque Ecuador ha hecho algunos avances en las reformas difíciles que necesita, pero Argentina no. Y está redoblando a ciertas medidas heterodoxas en esa situación difícil, mientras Ecuador por lo menos está tratando de salir y hay una ruta para hacerlo. La cuestión es si el gobierno entrante va a tener el deseo para seguir con eso y la capacidad de hacerlo con la sociedad y el sistema político. Tan importante. Cuando hablamos de elecciones, y lo decíamos el domingo en el programa especial que hicimos con algunos analistas también, el mandato. Las elecciones traen mandatos, arrojan mandatos, y eso también es una señal para economistas como Todd Martínez, quien nos ha acompañado esta mañana. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tomamos bastante de tu tiempo y que hayas tenido la paciencia para explicarnos exactamente cómo se ve el Ecuador después de este resultado que todavía no es final, pero que ya tiene a un contendiente para el 11 de abril con la segunda vuelta allá en Ecuador. Gracias, Todd. Gracias.